...declaramos nulo, como pensamos hacer, no hace falta el Senado. Así es. ¿Qué tal, Mauro? Hola, Felipe. El diputado Kass acaba de decirnos que lo van a declarar rechazado o no nulo. Bueno, son de diferentes visiones. Nosotros pensamos que es nulo porque tenemos tres dictámenes de nulidad que no se han puesto en el orden del día porque, por un capricho, digamos, del jefe del bloque, que está atrás mío, del jefe del bloque, del frente para la victoria. Buena, que está escuchando. Y del presidente de la Cámara que le dio pelota, que debe estar más atrás. No, te está mirando mal, Rosy, pero hace vos disimulá. Nulo es peor que rechazado. Es más peor, sí. Es más peor que rechazado, así que vos sos más peor que Kats. No, nulo quiere decir que el equeto no tenía ni necesidad ni urgencia y además que la presidenta estaba tomando decisiones que debía tomar el Poder Legislativo. Entonces, por esas tres razones se declaró nulo en tres dictámenes ya, de tres comisiones. Y después se inventó que estaban observados, observados esos dictámenes, que es una palabra nueva en la Cámara, que no conocemos. Entonces, no se los puso en el orden del día de hoy. Pero la Cámara es soberana para decir qué hace con el decreto. Observados quiere decir... Espero que la gente entienda bien qué hacemos con el decreto. No sé lo que van a hacer con el decreto. Observados quiere decir que lo estamos mirando. Una cosa así... Sí, una cosa... Una cosa que... Cuando le preguntamos, dije, ¿qué querés, flaco? Hay que atajarlo. Bueno, pero entonces, ¿qué? Si está nulo, ¿no hace falta el Senado? ¿En serio? Si está nulo, no hace falta el Senado. Si está rechazado, sí, la ley... Si está nulo, no pasa por la ley que tratan los DNU. Si está nulo... Pasa por dictámenes que nosotros firmamos de la Cámara, que es otra cosa. Si no, bueno, es una complejidad, está bien. Nosotros pensamos que es nulo. Si es nulo, termina esta noche. Esto me está diciendo vos. Exactamente, termina esta noche. Y además tiene efectos retroactivos, es decir, no le vamos a pedir a quien haya cobrado que devuelva la plata, pero si le vamos a pedir al Estado Nacional que envíe una ley si quiere seguir gastando reservas y que gane la ley, ¿no? Pero que le envíe. Pero los 400 millones de dólares que se pagaron, ¿qué pasa con eso? Yo me imagino que se quedarán como deuda del Estado Nacional con el Banco Central, en el caso de que el Estado cumpla con esto, porque hemos tenido tantos problemas ya durante todo este verano, que no sabemos cómo va a ser. Pero también es necesario que, digamos, el directorio del Banco Central sepa que incurre el delito si es nulo. Incurre el delito al incumplirlo. ¿Cuál es el delito? El delito es, digamos, usar fondos que tienen como basamento un decreto que ha sido declarado nulo y que, por lo tanto, es retroactivo al momento que fue firmado. Esa nulidad es retroactiva, ¿se entiende, Mauro? ¿Y ese delito se completa con una denuncia ante la justicia o no? Veremos. Nosotros tratamos de que las cosas se resuelvan acá. La lógica, ¿cuál es, Mauro? Es envío un proyecto de ley. Bueno. Ya. De hecho, hay un proyecto presentado por un diputado. Así como hay un proyecto presentado por el senador Verna. Sabatela, ¿no? Sabatela y Verna, ¿se mismo proyecto, diputados y senadores? Es un proyecto idéntico, muy parecido. Yo no estoy diciendo que va a ganar acá. Estoy diciendo que lo lógico hubiera sido que hace muchos meses lo mandaran acá. Está bien. Así, como proyecto de ley. Gracias, Felipe. Gracias a vos, Mauro. Un abrazo. Seguimos conversando como siempre. No, ya sé, ya sé. Pero con quién espera, espera, no te vayas. ¿Con quién estás enojado? ¿Conmigo o con Jonathan? Me dijeron. Con ese que está atrás tuyo. Con Yadó, es este Yadó. Bueno, chau, un abrazo. Gracias, chau. Era con vos un tema. Gracias, gracias. No caí en la golpita.